hemos estado estudiando, analizando y viendo todo el tema que hace a los cuarteles de bomberos. En primer lugar, quiero, mediante esta oportunidad, expresar mi reconocimiento a todos los bomberos, a los que están trabajando allí con los incendios, arriesgando su vida, mi reconocimiento hacia ellos verdaderamente. Y lo que hemos podido ver es que realmente hace falta mucho control, mucha transparencia, y casualmente por eso hemos presentado, en primer lugar, un proyecto de ley, que lo que estamos buscando es que se otorgue con carácter excepcional y de forma extraordinaria este reconocimiento a los bomberos, equivalente a un salario mínimo vital y móvil, a aquellos bomberos voluntarios que hayan intervenido en estas tareas en los últimos días. Y estamos viendo que ya en Córdoba son 30.000 hectáreas que se han incendiado, y no solamente aquí en nuestra provincia de Córdoba. Tengamos en cuenta que esto sería una ley nacional, y no solamente se contempla lo que está aconteciendo aquí en nuestra provincia, sino también en provincias aledañas a las nuestras, como Santa Fe, el litoral argentino, Entre Ríos, Corrientes, también en Tucumán y en Santiago del Estero, como así ha llegado también a Formosa. Es decir, pareciera que acá, desde el centro hacia el norte, se está perdiendo fuego toda la Argentina. La verdad que es gravísimo el tema. Son casi 400, según las estimaciones que hemos podido ver aquí en nuestra provincia, de bomberos voluntarios trabajando. Es decir, casi 1.000 a nivel nacional. Y la verdad que no es que estamos buscando esto como una contraprestación al bombero, en forma dineraria, porque sabemos que lo hacen absolutamente desinteresado en ese sentido, pero que obviamente nos parece importante un reconocimiento por parte del Estado de un salario mínimo vital y móvil, que hoy está en los 17.000 pesos aproximadamente. Creemos que se haría muy buen gesto por parte del Estado Nacional. Y como así también, vos bien lo creas, hemos presentado un proyecto de informe. Sabemos que otros diputados también lo han ido presentando en otros momentos, porque acá lo que rige con el tema de los bomberos voluntarios y los cuarteles de bomberos voluntarios es una opacidad, una poca transparencia, de forma impresionante. No se sabe bien el Estado cómo maneja estos fondos, a quién le asigna los fondos, si se rinden cuentas por estos fondos. Entonces nos parece importante que el Estado tenga esto en cuenta, que transparente esto. Lo que buscamos en la ley casualmente es adecuarlo a los parámetros de la ley de acceso al informal, donde se informe allí a quién se le entregan los fondos, cuántos fondos se les da, en qué se utilizan esos fondos. Entonces nos parece realmente importante, sobre todo teniendo en cuenta, Federico, lo que está pasando, que hemos tomado conocimiento que a muchos bomberos le han faltado los botines, le han faltado, por ejemplo, el colirio para los ojos, le han faltado un montón de elementos, que resulta que el Estado Nacional los recauda, el Estado Provincial los ha recaudado por muchísimo tiempo con el plan del impuesto a fuego, y que hoy los fondos no están, no existen. Hay una falta de control impresionante. Entonces queremos que esto se transparente, queremos que rinden cuentas, eso por el lado del proyecto de pedido de informe, y por otro lado, esta ley que es de carácter excepcional y única, un reconocimiento de un salario mínimo vital y móvil para estos bomberos que están poniendo en riesgo su vida para conservar el medio ambiente cordobés y argentino.